¡Hola, hola! ¿Cómo están? Primero de marzo. ¿Partimos realmente el año el día de hoy? Yo creo que sí, pero lo bueno es que partimos con toda la alegría porque hoy en este capítulo de Hoy se habla tenemos excelentes temas preparados para ti. De partida vamos a estar hablando sobre la salud mental. Jean-Philippe Breton ayer puso un tema muy importante en Buenas Noches a Todos, así que lo vamos a discutir. Por supuesto que también vamos a estar hablando sobre una excelente terapia que se está dando en una clínica de Santiago. Y por último, pero no menos importante, el tema de la solidaridad a raíz de Shakira y de muchas cosas que han pasado estos días. Pero aquí también estoy acompañada junto a mis queridas conductoras. ¿Cómo están, chiquillas? Margot, ya, mi nena. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bonita como primaveral. No, es como el look de la película Scooby-Doo, ¿cómo se llama la chica de Scooby-Doo? ¿Bilma? Sí. ¿Quién eres de Scooby-Doo? ¿Quién eres de Scooby-Doo? Cuéntanos usando el hashtag Hoy se habla de Bile. ¿Tiene Scooby-Doo alguna vez subido? Por supuesto, porque yo vi Scooby-Doo. ¿Ustedes viven Scooby-Doo? Pero Scooby-Doo sí, pero en tu época todavía se veía Scooby-Doo. Sí, en mi época sí. Es que lo hicieron como que lo rehicieron. Exacto. Un remake. Un bonito animado después, era distinto al que veíamos nosotras. ¿Cómo partió su primer día de marzo? Bien, bastante igual que los de febrero y de enero. Es como raro, ¿no? Partir en marzo, miércoles. Como a mitad de semana. No lo entiendo todo. Yo lo partí súper bien porque mi hija está de cumpleaños. Sí. Y tiene más cumpleaños. Sí, es grande a la Mali. Y cumple 17 años, está tan grande. Primero de marzo. Primero de marzo. O sea, me apareció marzo con todo en su momento. Ay, y lleno costa también. Y lleno costa también. Y lleno costa también. Porque está de cumpleaños, que te amamos. Feliz cumpleaños. Oye, la felicidad, la felicidad que, bueno, no siempre tiene que ser constante. Uno sabe que uno tiene momentos de felicidad, momentos que quizás son más neutros, otros de angustia. Pero ayer, tal como lo decía Lacoté, vivimos una conversación bien íntima, muy intensa, muy interesante entre el conductor Jean-Philippe Cretón y Eduardo Fuentes en el Buenas Noches a Todos. Y la verdad es que Jean-Philippe puso sobre la mesa un tema que a veces, o muchas veces, a la gente le da vergüenza exponer, le da vergüenza poner sobre la mesa. Quizás este mundo de las redes sociales también hace que uno siempre tenga que parecer feliz, siempre estar contento. Y estamos hablando de la depresión. Existen distintos tipos de depresión y queremos escuchar parte de lo que fue esa conversación con Jean-Philippe Cretón aquí en el Buenas Noches a Todos. Yo comencé con esto de muy pendejo. Muy chico yo tenía ciertos momentos de introspección que no venían asociados solamente a la idea de querer estar solo, sino que venían con una carga un poco negativa. O sea, conforme fue avanzando el tiempo, estos episodios se hacían un poquito más largo. Entonces, en épocas de colegio ya tenía, no sé, dos, tres días de bajoneo que se repetían cada ciertos meses. En la universidad fue un poco más. Cuando empecé a trabajar y con lo mismo que hablábamos de la exposición pública, se empezó a ser todavía más grave. Hasta el punto en que yo llegué de tener ciertos momentos malos en el año a lo que me pasa hoy día que son tener ciertos momentos buenos. O sea, yo vivo en un permanente estado depresivo que es agobiante. O sea, es... Por momentos es insostenible. Yo encuentro que es insostenible. Y como dices tú, es muy difícil... Yo lo hice, ese manifiesto de alguna manera, porque los comentarios más habituales que recibían eran de los que, como los que me estás diciendo tú. ¿Pero por qué, weón? Si tú tenías un buen sueldo, weón, tenías, puta, tenías la media mina, weón, tenías tu hija sana, tus papás todavía viven. ¿De qué preocupes, weón? Quejón, víctima. Es como el resumen más concreto. Pero después de hacer un periplo bien largo y bien cansador por distintos psicólogos, psiquiatras, fármacos, cuando a mí se me diagnostica finalmente con depresión endógena, que se conocía antes hoy día, depresión mayor, que es una cuestión que tiene que ver con químicos en la cabeza. Es como que te falla un órgano, como te falla el pulmón o el riñón. Te falla algo aquí que se vincula con tu alma y que no tiene una explicación evidente. Hay otra depresión que sea más reactiva que puede ser por distintos episodios marcadores de tu vida. Pero esto no tiene una explicación que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Sí, fue por esto. Yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo mis papás bacanes vivos y tengo una hija sana y tengo muchos más privilegios que cualquier otra persona en el contexto del país. Estoy consciente de eso, pero eso no hace que yo no deje de sentirme mal todos los días. Bueno, ahí teníamos esa entrevista muy fuerte, muy profunda, muy generosa también, porque encuentro que es tremendamente difícil públicamente reconocer algo que está también muy estigmatizado. Una persona que tiene una licencia por una depresión, la verdad que se le mira mal. Una persona que tiene que tratarse porque tiene diabetes, está bien. Entonces, cuesta todavía a estas alturas de que se tome como una enfermedad. Y lo más valioso de exponerse también es que es un ejemplo para mucha gente que ve a una persona muy, muy exitosa y que como que no debería tener este tipo de problemas. O sea, realmente es valioso que esto se comparta y que se hable, se ponga en la mesa. De hecho, es un tema en Chile que pega más fuerte de lo que creemos. Hay una estadística que dice que Chile lidera como uno de los países mundiales con más depresiones. La población chilena hoy por hoy tiene un 17,5. La población tiene depresión y un 7% están los adolescentes creciendo de una forma imparable, lamentablemente. Y creo que personajes como Jean Philippe me pasó personalmente también de sufrir depresión. Y uno se avergüenza, no sé por qué. Porque además lo que te rodea te dicen, ya está, ya va a pasar. Y realmente es algo que uno no lo puede manejar y es importante visibilizarlo sobre todo como Jean Philippe que apunta tanto a los jóvenes para que entiendan de que hay que decir, sí, tengo depresión, me siento mal, algo me está pasando que no me siento feliz. Y acudir a un profesional. También la palabra depresión está un poco manoseada, ¿no? Viste que la gente dice, es que ando depre. Y la depresión realmente es una palabra importante. Oye, lo decía, perdón, lo decía Jean Philippe, el cerebro también es un órgano, es parte del cuerpo. Sí, de hecho, él dice, te falla un órgano, te falla un pulmón y efectivamente el cerebro es tal como un órgano cualquiera y tenemos que ir al doctor. A mí lo que me gustó mucho también de que él visibilizara es que a él le cuestionan mucho porque él tiene una buena pega, tiene a su familia con salud. Entonces, ¿por qué tú deberías estar en depresión si finalmente te pasan tantas cosas lindas y eres un personaje público? Estás en este mundo lleno de luces donde no debería pasarte eso. Y eso también creo que lo humaniza mucho y lo aterriza y demuestra que todos podemos tener este tipo de problemas. La salud mental, como decía la Yami, es un problema tan amplio y aún así sigue siendo tan estigmatizado. O sea, ¿cuántas veces uno dice, bueno, voy a empezar una terapia y no siempre las miradas son bien recibidas y son cuestionadas tanto en licencias como en los trabajos? Entonces, la verdad es que está muy bien lo que pasó ayer con Jean Philippe y que se visibiliza. Es importante que Jean Philippe visibilice esto. Él además venía haciendo un trabajo bien interesante en sus redes, haciendo una especie como de bitácora respecto a cómo él se va sintiendo. Él ya tiene diagnosticada este tipo de depresión, que es una depresión endógena, como la conocíamos nosotros hace algunos años atrás. Y evidentemente también uno se pregunta, bueno, una cosa es sociabilizarlo. Súper importante también, no sé, yo desde el punto de vista de una mamá de una niñita que hoy día cumple 17 años, ojalá que los hijos también se atrevan a contarles a su red de apoyo, ¿no es cierto? Porque ese es un primer gran paso. Después ojalá poder contar con un tratamiento que sabemos que en nuestro país son muy caros. Yo creo que en términos de políticas públicas estamos al debe con la salud mental en nuestro país. En países como Argentina las terapias psicológicas son parte de la salud pública y por lo tanto también uno tiene que pensar en poder equiparar un poquito también las condiciones para que aquellas personas que se atrevan a decir que tienen algún tipo de depresión o algún tipo de trastorno del ánimo puedan hacerse un tratamiento también. Es verdad, y son tratamientos largos y por lo tanto son caros. Ahora, es verdad que en Chile estamos al debe en eso, pero hay otros países que se suponen muy adelantados en términos de salud. Yo, por ejemplo, Alemania, conozco un caso específico de depresión y les dan una cantidad de sesiones y esas son las que se pueden tomar en el año y no más. O sea, y sabemos que estas son muchas veces terapias que requieren años, o sea, al menos meses. Entonces no es fácil en ninguna parte del mundo y en nuestro país que tiene cifras importantes de depresión es donde más deberíamos poder tomar cartas en el asunto. Y lo más complejo que yo he visto de cerca en estos casos es que muchas veces no quieren medicarse. No si yo voy a salir adelante, no si yo me la puedo, si es un problema de fuerza y voluntad y no es. Hay veces que no se puede nomás, hay veces que uno hasta que toca fondo y dice no se puede. Lo importante también es concientizar a los que rodean a una persona con depresión que muchas veces no saben cómo manejarlo porque o se enojan porque ven a la persona que ama sufrir porque no puede salir adelante, como dice Margot, no quieren medicarse porque dicen no, si yo voy a poder y todos los días, o sea, me pasó de hablar con personas que acompañan a una persona con depresión y es como tuve que aprender a convivir con una persona con depresión para poder ayudarlo a salir adelante. Entonces todo un entorno que también se tiene que preparar para ayudar a salir una persona de la depresión. Sí, absolutamente de acuerdo con eso y también, bueno, recalcar que a pesar de que la depresión no tiene que ver con lo que les voy a contar, también hay medidas que se han tomado respecto a la salud pública, la salud mental que es tan importante y hace unas semanas atrás se lanzó la línea de prevención del suicidio que funciona a las 24 horas del día a lo largo de todo el territorio nacional donde psicólogos te atienden por teléfono en caso de que necesites y el número es asterisco 4141, creo que es muy importante anotarlo porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, así que es muy importante que es además absolutamente gratuito. También con ese mismo teléfono y también buscando en Google, hay un montón de fundaciones que también han pasado por esta misma mesa, líderes de esas fundaciones que entregan algún apoyo gratuito, algún primer apoyo al menos, también ha habido algunos intentos por parte del propio gobierno precisamente para esta red de apoyo, por ejemplo, para la gente que estuvo muy afectada por el tema de los incendios. Entonces yo creo que si uno genera esta red virtuosa, más amorosa también, por Dios que importa que la sociedad se ponga un poquito más empática, más amorosa en vez de discriminar a la persona con depresión, decir cómo te ayudo, cómo estoy contigo, tengo el dato de una fundación, podemos hacer esto, hablarlo, visibilizarlo, es súper importante. Aquí tengo algunas cifras de nuestro país que es de la última encuesta nacional de salud del 2016-2017 para mayores de 18, miren, la cifra es 6,2% de depresión en el país y las cifras mundiales son menores, son de un 5%, pero aquí hay algo que llama mucho la atención. En el caso de los hombres es un 2,1 y en el caso de las mujeres un 10,1. O sea, es casi 5, 5 veces más tenemos las mujeres depresión que los hombres. Más ratito vamos a hablar de sororidad. ¿Por las cargas que tenemos sociales? Tenemos cargas sociales, tenemos diferencias laborales, incluso las mujeres que trabajan tienen una prevalencia mayor de depresión que las que no trabajan. Cuando uno dice que podrían estar más motivadas, son más independientes porque tienen sueldo, pero también enfrentan un estrés adicional al que ya tienen en la casa, también en el trabajo. Entonces, bueno, la maternidad es obviamente una carga importante que lamentablemente ahí falta la corresponsabilidad para que sea compartido entre ambos y entre no solo entre la pareja, sino que dentro de la sociedad. Oye, Cote, ¿y tú crees que el tema también de las redes, no sé, uno lo ve un poquito más de lejos porque yo nací y igual tuve mis momentos de depresión cuando era más joven, probablemente en la época escolar o como contaba ya en Filip cuando uno empieza a tener ciertos cambios hormonales, pero las redes, ¿cómo están incidiendo? ¿Cómo lo ves tú? Tú participas activamente en las redes. Entonces, a veces la gente las condena mucho. Yo creo que está pasando algo muy lindo en redes sociales, es que cada vez más hay creadores de contenido y se dan más visibilidad a estos problemas, ¿cierto? Todas estas cosas con las que convivimos todos y que tenemos que ver. Pero creo que también tenemos que tener ojo y cuidado con las informaciones que vemos en redes sociales. Porque hace poquito hubo un estudio que decía que más del 50% de la información sobre salud mental que había en TikTok no era real. Entonces también tenemos que ir... ¿Cuánto más del 50%? Sí, no me acuerdo si era 50 o 75%, era un número bastante brutal y muy alto. Por lo mismo, tenemos que también acudir a fuentes de información viables. Si es que vemos un video que nos llama la atención y nos hace sentido, todo ok, pero también no nos olvidemos de chequear y verificar si esa información está correcta. Porque quizás te quieren ayudar y la verdad es que pueden hacer todo lo contrario. Ahora, a mí lo que me gusta mucho de estas generaciones es que tiene en cuenta el tema de la salud mental y que es tan importante dentro de su día a día. No es algo que quizás se quiera invisibilizar y no escuchar, al contrario. De hecho, creo que también se toman las responsabilidades tanto de trabajo como escolares más en pos de la misma salud mental. Entonces yo siento que vamos hacia un muy buen camino con las generaciones que vienen. Pero tiene también otro lado el de las redes sociales. Porque, por ejemplo, en décadas anteriores, si una niña o un niño sufría de bullying en el colegio, que obviamente en esa época no se llamaba así, al menos se iba para la casa y no tenía escenario. Pero hoy, con redes sociales, no importa dónde estés, si sufren algún tipo de acoso a través de redes sociales, es algo que lo acompaña a uno las 24 horas del día. Y es como más liviano, parece más fácil tirar algún comentario desagradable o descalificador a través de una red social porque uno no ve físicamente a la otra persona. Entonces yo creo que tiene los dos elementos. Uno, que hay mayor conciencia, como tú dices, mayor acceso a la información, no siempre real, verdadera, pero otra es que uno está tremendamente más expuesto. Y a una edad muy temprana, si vemos a niños chicos interactuando en redes sociales que todavía no tienen armado su conciencia. Y la exposición de una persona pública yo creo que también a través de las redes sociales se exacerba, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay personas que están más preparadas que otras nomás para manejar la exposición que se pueda tener. Nos pasa a nosotros que estamos de este lado de la pantalla, que de repente nos vemos sobrepasados un poco por esa exposición. Pero volviendo un poco a lo que decía la Coté, es tan importante, sobre todo que los adolescentes hablen con sus padres porque en TikTok esa información es real. Más del 50% de los niños que está autorizado para niños de 13 años el TikTok consumen lo que puede ser un video que es para orientar o mejorar tu vida y no sabes si el niño está sufriendo algún tipo de depresión, padece algún tipo de bullying. Entonces eso puede llevar a muy malas consecuencias. Entonces es importante que los padres con esto entendamos que tienen que comunicarse con sus hijos ante todo, antes de que tu hijo agarre una red social y se pueda guiar para ir por un mal camino, ¿no? Y aprovechar también a decir que el gobierno también sacó esta iniciativa de que aumentó los medicamentos hasta 7.000 productos nuevos, donde también entran muchos productos que son antidepresivos, que también eran inalcanzables para mucha gente y que hoy, gracias a Dios, van a ser accesibles para que se trate más la salud mental en este país que está tan alta. Bueno, importante y agradecer a Jean-Philippe una vez más, porque la verdad es que yo creo que es súper, súper importante civilizar esto y a cualquier persona que nos esté viendo y que esté pasando por un estado anímico que no pueda controlar, que no pueda mejorar, por supuesto comuníquense con quienes tengan cerca y con nosotros también. Los invitamos a que puedan opinar con el hashtag HoySeHablaTVN y por supuesto vamos a estar leyendo. Y a hacerle una mención a la Pame Díaz, que yo he tenido varias veces conversaciones sobre este tema con ella y ha sido un gran cambio y ha sido una compañera de lujo para Jean-Philippe, así que te felicito también porque ella nunca había convivido con alguien con el tipo. Y yo creo que sirve mucho, por ejemplo, para la salud mental tener una mascota. Lo digo yo que tengo tres gatos y no puedo vivir sin ellas. Sí, así que por eso queremos tocar el tema que sigue a continuación, porque el tener una mascota es tan importante para muchos de nosotros que ayuda tanto a llevar una vida más feliz, está comprobado científicamente que cuando uno convive con una mascota es más feliz y nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles de la vida y hasta enfermedades. Y de esto sabe muy bien la red UC Cristus, que creó una nueva iniciativa para pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos llamado Procedimiento de Cuidado Humanizado y Compasivo para Pacientes Hospitalizados. ¿De qué se trata? Tiene una hermosa iniciativa al mando de quien inició esto, que es Gladys Gajardo, enfermera de la misma institución, donde hace que los pacientes que están internados en UCI puedan tener contacto con sus mascotas y así mejorar su estado de salud o simplemente poder compartir un momento de felicidad. Y el primer caso fue Carlos Olivares, quien despertó después de muchas semanas de estar internado y lo esperaba su perrito Rocco, un salchicha de 12 años que apenas lo vio le generó una sonrisa enorme y dicen que empezó a tener movimientos físicos que no había tenido anteriormente gracias a la visita de su perro Rocco. Y por eso queremos hablar de esta hermosa iniciativa que es prácticamente única aquí en Chile y ella es Gladys Gajardo, enfermera de la UC Cristo. La innovadora Gladys Gajardo, un aplauso para ti. Gladys, partir de ella misma preguntarte, ¿cómo fue esta iniciativa? ¿Cómo nace estas ganas de que se junte Carlos con su perro de Rocco? Fue idea de él. La verdad es que Carlito estuvo hospitalizado por un cuadro de coronavirus bien grave, estuvo como cuatro semanas en coma. Y claro, cuando él empezó a despertar y a rehabilitarse no podía recibir visitas por el tema del COVID, pero una vez ya que esto se permitió, se le informó que su familia lo podía ir a visitar y él inmediatamente dice, ¿y puede venir Rocco? Que es su perrito salchicha de 12 años. Y en ese momento todos quedamos así como chuta, ¿qué le decimos? Porque sabíamos que era muy importante para él el Rocco. Y eso hizo que nosotros empezáramos a movernos y a preguntar qué se puede hacer, qué existe. Y ahí fue que esto partió, por eso siempre me gusta destacar que esta iniciativa partió de don Carlito, que fue el que lo pidió y gracias a él ahora lo estamos replicando en la red. Gladys, pero igual debe haber sido difícil, se tienen que haber encontrado con resistencia al menos. Porque poner, que tengan acceso a las mascotas a una clínica, a no sé a qué lugares específicos pueden acceder, pero también hay personas que pueden pensar que esto puede ser menos higiénico, puede traer más bacterias, puede poner en peligro a otros pacientes. ¿Cómo lo lograron y con qué, además, desafíos se encontraron para llevarlo adelante? Fue un poco complicado porque siempre hay gente que se opone a estas iniciativas. Pero también quiero destacar que, bueno, esto es en la UCI, UCI Adulto del Hospital. Y por suerte pudimos hablar, yo hablé con el equipo de enfermería y de médicos, que estuvieron súper abiertos a que esto ocurriera. El Comité de Infecciones, que todo el mundo decía, nos van a decir inmediatamente que no, también nos apoyó muchísimo. De hecho, ellos nos dieron las directrices al inicio. Y sí hubo algunas personas que como que no estaban muy de acuerdo, sobre todo después de la pandemia, donde las personas no podían ingresar al hospital. Y era como, ¿cómo vas a traer un perro? Pero ya estábamos fuera de esa etapa, ya estaban ingresando las personas. ¿Y por qué no vencer esto? Porque la pandemia hizo que hubiese un retroceso en todo el tema de humanización de los cuidados, porque las familias quedaron afuera. Y los equipos se acostumbraron a trabajar solos de nuevo. Entonces, esto es como ya, o sea, hagamos algo que es muy positivo para todos, para los pacientes, para la familia y para nosotros también. Así que, sí, hubo resistencia. Pero se logró. Pero se logró porque hubo mucho apoyo también de las personas importantes, que eran los líderes de enfermería, de medicina, el equipo de infecciones y la dirección del hospital, que inmediatamente dijeron, si se cumplen todos estos requisitos, vamos. Gladys, es un tremendo precedente que sea el hospital de la Universidad Católica, que es un hospital de mucho prestigio en nuestro país, donde además, en general, todo procede a través de juntas médicas. O sea, todas las decisiones se toman entre muchas personas. Y me gustaría saber si tú tenías como alguna lectura de algo que se hubiese hecho en alguna otra parte del mundo y qué precedentes sientas también, quizás, para otras instituciones. En ese momento, yo sabía que esto se hacía en otras partes del mundo, pero no tenía mucho antecedente, la verdad. Y, como les digo, el Comité de Infecciones fue quien nos lideró. Al principio nos dijo que el perrito cumpla ciertas características. Ya después de esta visita, obviamente empezamos a buscar, hay mucho registrado en la literatura, hay estudios, hay publicaciones, y en todas partes sale lo beneficioso que es esta terapia. Así que, una vez ahí, después de que lo replicamos un par de veces, ya instalamos la política institucional. Pero al principio fue un poco más guiado por esta motivación de hacer algo importante por un paciente y en base a sus necesidades. Porque no es que todos los pacientes despierten de un coma y digan, quiero ver a mi gato o a mi perro. Son situaciones muy puntuales donde existe cierto vínculo y sabemos que esto, para algunas personas, es muy importante en su recuperación, en la rehabilitación. Y, Gladys, en ese sentido, ¿cómo fue la reacción de Carlos cuando vio a Rocco? Cuando Carlitos lo pidió, nosotros no le dijimos nada. Le dijimos, vamos a verlo y empezamos a organizar. Carlos, aquí lo estamos viendo en las imágenes, ¿cierto? Carlitos, sí. Ahí está Rocco. Ese es el primer encuentro. Sí, ese es el primer encuentro, sí. Se demoraron mucho desde que él pidió verlo a que lo pudieron lograr. Fue muy rápido, fue antes de la semana. O sea, él pidió esto el lunes y el jueves teníamos a Rocco en el hospital. Pero no le avisamos, no le dijimos, era sorpresa. De hecho, Rocco entró en un bolso porque no le gustaban los caniles. Y tampoco queríamos hacer tanto escándalo que empezara un perro. Entonces, lo entramos escondido con la naricita. Sale como ahí, mira. Sí, ahí salió. Sí, ahí salió. Es como el Ernesto. Sí, es como... Y ahí fue como chistoso porque sale con las orejas y, bueno, ese día Carlitos despertó bien decaído. Estaba más somnoliento y nosotros decíamos, pucha, a lo mejor nos apuramos un poco. Debimos haber esperado, pero ya el perro está acá, no sabe qué entrarlo. Y le decimos, porque esto fue en la mañana y el horario de visita es a las 3 de la tarde. Entonces le dijimos, tenemos una sorpresa para usted y entra su esposa. Y él es como, ya... Y ve que ella viene con un... Era muy raro, muy sospechoso y destapa el bolso y sale Rocco y él inmediatamente de estar así como de lado se incorpora, empieza a sonreír. Era como la sensación. Él decía, vengan a ver si Rocco es una estrella y de verdad que su ánimo... Se cambió su estado anímico total. Muchísimo. Bueno, de hecho estamos con Rafita Venegas que está con el protagonista de esta historia que es don Rocco de este salchicha de 12 años. Rafita, estamos contigo. Sí, sí, ya mi María José Margot, nena. Y Rocco está aquí, po. Y está escuchando atentamente, ¿cierto, Rocco? No. Sí, estaba muy atento porque mira... Mira cómo observa y nos mira con esa carita que probablemente a Carlos le producía ese amor que es evidente al momento de poder tratar de traspasar lo que una mascota significa para alguien que sale de este momento tan complicado de estar entubado y tan complejo como el COVID y pedir que este hermoso Rocco sea su visita. Y Cecilia, que es su esposa, la esposa de don Carlos que siempre lo recuerda, también nos ha traspasado ese amor que tenía Carlos por este Rocco que se ha quedado aquí con nosotros, se instaló aquí. Y Cecilia, gracias por estar con nosotros en Noy Se Habla, sobre todo porque esta historia realmente da cuenta de lo importante que puede ser en este caso Rocco con Carlos. ¿Cómo fue la decisión de llevarlo? Entiendo que no quiso subirse al canil. ¿Cómo fue ese día? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este programa tan bonito. Bueno, lo que pasa es que Gladys fue la que habló con Carlos. O sea, Carlos le dijo porque cuando Gladys le dijo que lo estaba diciendo recién, le dijo que ya podía recibir visita. Entonces ahí Carlos le dijo ¿por qué no llevan al Rocco? Entonces Gladys me llama, me dice vamos a traer al Rocco. Le dije ¿cómo? No entendía. No, le dije yo ¿pero cómo lo van a llevar? O sea, yo decía la unidad de cuidado intensivo imposible. No me dijo si lo vamos a llevar. Me dijo ¿y usted se puede conseguir? ¿Tiene un canil? No, le dije yo pero tiene una amiga mía tiene un canil. Y ella me lo prestó y cuando lo subí el Rocco no alcanzó a Antón casi me mordió. No, no hubo caso. Entonces le dije Gladys a ver que no lo voy a poder llevar porque es imposible meterlo al canil. Me dijo entonces ¿tiene un bolso? Más o menos grande, sí. Ya, traigámoslo en el bolso. Gladys no se dio por vencida. Ya, pues entonces ahí en la mañana no, no. Bueno, ahí me pidió todas las vacunas todas las cosas que tiene que ser médicamente y tenía todas sus cosas al día. Los antiparasitarios qué sé yo le mandé hasta las fotos de los remedios. ¿Y ahí lo llevaron en el bolso? Bueno, ahí en la mañana con mi hijo claro lo metí al bolso o sea lo metí allá cuando llegamos lo metí al bolso y además llevábamos como una mantita porque a pesar de que todo en el hospital las personas los médicos las autoridades estaban de acuerdo y esta decisión ya se había tomado pero los pacientes ni las visitas sabían esto. Entonces íbamos a entrar con un perro y la gente iba a empezar a decir pero ¿cómo? Pero la sonrisa Entonces Gladys me fue a esperar ahí a la puerta y subimos y ya lo tapamos un poco le tapamos su cabecita y subimos por otra escalera por otro lugar donde nos van las visitas ¿Qué pasó? Ya llegamos ahí a la pieza llegamos ahí a la pieza y estaban todas las enfermeras médicos estaban todas por fuera porque las piezas estas de la unidad tienen como un tienen como un vidrio son de puro vidrio para que puedan ver al paciente los médicos las enfermeras bueno entonces entre yo con el roco uy Carlos ahí ya casi y nadie nadie sabía nadie sabía que el roco iba a ir excepto yo o sea ellos sabían pero Carlos no y cuando la enfermera le dice mira que viene Cecilia no la reacción fue fabulosa o sea Carlos se puso feliz y a todo el mundo le decía mire ese es roco ese es don roco y roco también estaba feliz me imagina Cecilia así que no feliz entonces bueno yo lo tenía en el bolso yo dije lo voy a mostrar así de lejito a Carlos y después me voy y en eso viene y me dice no sáquelo del bolso y lo pone en la cama total que el roco ahí en la cama a Carlos le hacía cariño le pasaron la peineta lo empezó a peinar y no movía ni los brazos tan roco y ahí se activó totalmente con el roco ¿cuánto tiempo pudieron compartirse sin el roco y Carlos? tuvieron como media hora o más como una hora si fueron psiquiatras de otros departamentos a ver esta escena si fue maravilloso todos nos agradecían porque después de la pandemia o sea todavía estábamos en pandemia al final era el final de la pandemia pero todavía estamos en pandemia y todos nos agradecían porque había sido un momento maravilloso que les había dado una alegría tremenda esto y una emoción de ver ahí esta escena tan bonita Cecilia de hecho nos contaba recién que Carlos fue lindo tanto para él como para nosotros Cecilia nos habías contado que incluso Carlos había movido los brazos tenía más energía ese día cuéntanos un poco cómo lo viste cómo fue su reacción Carlos nos movía nos movía prácticamente los brazos y cuando le empezó a hacer cariño le tiraba besos se miraban a los ojos así totalmente enamorados Cecilia ¿y pudo Rocco visitar más veces a Carlos o fue esa única vez nada más? No fue esa única vez fue esa única vez que lo visitó Cecilia y el ver este encuentro porque nos contaba acá Gladys que cuando le dijeron le tenemos una sorpresa y la ve entrar a usted como que Carlos la mire como ah ya pero ve a entrar a Rocco y se le mira el ojo se levanta estira los brazos claro sí sí porque yo iba todos los días claro oiga Cecilia y el Rocco no había ido Cecilia y después de vivir esto en primera persona porque finalmente usted va con Rocco era una enfermedad que tenía hace mucho tiempo internado su marido ¿qué siente respecto a esta opción que se está dando hoy día para las otras personas que estén internadas para otras personas que tienen sus mascotas? o sea lo encuentro que es maravilloso porque la verdad es que las mascotas te quieren sin condiciones o sea ellos solamente ellos solamente te dan amor o sea tú podías andar fea pésimo pero ellos te quieran igual o sea para ellos nada más importante que el amor Cecilia muchas gracias gracias por este y yo y delante ustedes estaban hablando de la ah pero espérate de la depresión y la verdad que yo también les recomiendo un perrito o un gatito o una mascota lo que para para la depresión son muy buenos es verdad que gran verdad acabas de decir muchas gracias muchas gracias Cecilia beso a Rosco que es todo famoso ya así que ahí lo vamos a empezar a seguir le vamos a hacer un Instagram Cecilia Rafa un abrazo grande gracias Gladys te quería preguntar porque me quedé con algo que comentaste recién que te pedían requisitos si cuáles son esos requisitos para que una mascota pueda ingresar puede ser por ejemplo la nena le encanta los gatos pueden ser gatos tienen que tener un tamaño especial como son los requisitos en primer lugar el paciente tiene que tener también ciertas condiciones de salud que las evalúa el equipo médico y en esta primera etapa estamos ingresando perros y gatos ya en la literatura hay descritos muchos más animales salvo reptiles porque ellos si pueden transmitir enfermedades a los humanos no los otros animales pero los requisitos son básicamente que tengan salud compatible que tengan las vacunas al día estén desparasitados el tamaño no importa si la edad ojalá mayor de seis meses porque ya ahí tienen un esquema de vacunación más completo que vengan aseados el perro bañado el gato se limpia solo pero que vengan limpios con las uñas cortas y algo muy importante es que tengan características de personalidad compatibles también con ingresar a un lugar desconocido con muchas personas porque esto atrae a la gente siempre va a haber gente que va a querer mirar y eso son como las condiciones y no son no son muy difíciles de cumplir ¿con qué frecuencia podría llevar un paciente que tiene las condiciones y todo lo demás a su mascota este fue el primer caso entiendo que se hizo con especial cuidado y precaución pero podrían irlos a visitar por ejemplo todos los días en el caso de que estén las condiciones si se dan las condiciones y si es algo positivo para el paciente no habría problema de hecho parte de lo que uno hace bueno esto puede ser en terapias de rehabilitación donde tal como decía Cecilia Carlitos empezó por ejemplo con movimientos más finos a estimular su fuerza muscular pero también puede ser en procesos de fin de vida que también lo hemos vivido cuando alguien quiere despedirse de pero si tú ves que para un paciente esto está ayudando a la recuperación a su rehabilitación ¿por qué no hacerlo más seguido? no hay ningún problema Gladys yo estoy viendo no sé si todas las imágenes que tenemos de apoyo son del hospital de la católica ¿cuánta experiencia ya ha habido con las mascotas? ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿y cómo ha sido esto en la integración de los pacientes? Carlitos fue visitado en julio del año pasado que fue este caso como no escondido pero el primero entonces igual lo mostrábamos o no lo mostrábamos y me decían ten cuidado no lo suba y yo sí no lo voy a subir después vinieron como tres casos más el que se ve una paciente ella ahí es Javiera con causa que fueron la tercera paciente esa es la Fran con su gatita y hasta el momento van como 11 pacientes que yo tengo como controlado hoy día me escribieron en la mañana también por un proceso de fin de vida antes al principio me llamaban como que yo lo hacía como te quiero mostrar es un animal y ahora no es una política que es institucional hay un protocolo es un protocolo que hoy día me llamaron para contarme no como para que yo me involucrara pero ya se está haciendo en todos los servicios adultos y pediátricos o sea es algo que está tan bien estructurado que cualquiera lo puede hacer y es muy positivo la red UC Cristus ganó el premio al mejor trabajo de innovación que llamativo ustedes han tenido consultas de otros centros asistenciales hospitales clínicas a lo largo del país o incluso afuera si quieren imitar esto si mucha gente me ha escrito me ha escrito a mi instagram de forma así como más personal y con todos hemos compartido la información y nuestra política mira una vez me dijeron pero oye pero tu firma y la política mira es algo tan positivo que no es como mira la red de salud lo hace es nuestro no la idea es que es algo tan beneficioso que porque no puede hacerlo alguien que va a una institución pública o en el sur o en el norte o en el centro da lo mismo si lo que a nosotros nos importa es que el paciente tenga una salud de calidad digna segura y no es algo no tenemos que ser egoístas y si varias personas nos han escrito de hecho hace unos días fueron a visitarnos nos pidieron una reunión los invitamos al servicio eran enfermeras del hospital San Juan de los Andes que nos decían en los hospitales públicos es mucho más difícil hacer este tipo de estrategias pero no es imposible y la recomendación es que si tú tienes una buena idea estás como con el apoyo de la literatura o sea va a haber siempre gente que se va a oponer y se va a resistir pero hay que dejarlos un poquito al lado porque al final ese día el día la visita de Carlito uno de los médicos que no estaba de acuerdo se terminó sacando fotos con el doctor o sea de verdad lo convencimos en un segundo la innovación se trata de seguir corriendo el cerco poquito a poquito y es innovación para nosotros en Chile porque en otros países esto se hace 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 mucho tiempo o sea la terapia asistida por animales existe al final del siglo XVIII lo que pasa es que nosotros estamos un poquito atrasados con estas cosas pero es algo que está muy descrito Gladys queríamos agradecerte por esta iniciativa te aplaudimos de nuevo gracias porque esto mejora vida ojalá que esto se transforme en un proyecto de ley y que se pueda hacer a lo largo de todo el país porque mejora y le da felicidad a la gente así que gracias Gladys por esta iniciativa nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con mucho más hoy se habla canta este momento del día porque sabían que los super frutos como el azaí el goji y el mango africano tienen propiedades extraordinarias y por eso Siddhartha se conoce como la infusión perfecta porque enriquece estos super frutos con temacha y vitamina C lo que hace que sea un potente antioxidante y además es libre de azúcar y vegano se pasaron para ricos y refrescantes mis favoritas son limonada thai y coco piña como el que estoy tomando hoy son 100% recomendadas Siddhartha la infusión perfecta amo este coco piña es muy bueno muy bueno muy bueno y bueno este lunes recién pasado Shakira por primera vez habló después de su exitosa colaboración con Bizarrap bueno recuerdan que esta canción hace unas semanas atrás revolucionó al mundo y actualmente cuenta con 369 millones de visitas en el canal de youtube de Bizarrap una colaboración que no dejó indiferente a nadie y en esta primera entrevista Shakira tocó un tema que vamos a bajar en la mesa porque reflexionó respecto a la sororidad 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 que es la sororidad lo vamos a conversar pero me gustaría que reflexionáramos sobre esta frase que citó Shakira en la entrevista dice hay un lugar reservado ah no ¿saben qué? no lo voy a decir yo lo voy a decir Shakira a ver hablando de tu música de las letras de tus canciones siempre han sido muy personales creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo que tengo el deber también de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es es muy relevante es importantísimo como decía Marilyn Albright secretaria estadounidense tiene una frase que me encanta que dice que que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras y adicta esta frase de Marilyn Albright que falleció este 2022 y que es bastante potente ¿qué opinamos al respecto? si yo creo que si lo mezclamos con la sororidad que tú mencionaste recién que bueno a lo mejor no todos saben lo que es sororidad lo hemos usado es un neologismo que recién se incorporó a la academia a la Real Academia a la Real Academia de la Lengua Española del año 2018 un grupo de mujeres hizo un gran esfuerzo en España para que esta palabra se incluyese y significa lo siguiente amistad o afecto entre mujeres y también significa relación de solidaridad entre las mujeres especialmente en la lucha por su empoderamiento es decir no es esta amistad que yo puedo tener con una amiga con otra amiga individualmente sino que es una cosa un poquito más de género de ser solidarias con lo que nos pasa a las mujeres entre todas para revertir la injusticia la desigualdad que hemos sufrido por siglos para que nos incluyan mejor se refiere a eso en general es como un nidito calentito que nos armamos entre las mujeres varias deberían varias deberían aprenderse de la definición primero porque la usan pucha que está maltratada esta palabra se usa mucho eso es verdad está muy manoseada y yo creo que esto también es una respuesta de los nuevos tiempos frente a una sociedad que siempre ha sido muy masculina muy machista y donde además al menos en mi caso yo que tengo 47 años a nosotros nos criaron compitiendo entre mujeres como era tan poco el espacio que había para mujeres la verdad es que tú tenías que competir y ganarte el puesto y ojalá que la otra no le fuera bien para que a ti te fuera bien y eso en el tiempo ha ido cambiando yo tengo la suerte hoy día de tener un grupo de mujeres alrededor mío a las que algunas las conozco más algunas no pero es un grupo que se armó a través de Whatsapp donde esas mujeres apoyan por ejemplo no sé cuando yo llegué a este programa todas me mandaron buena energía todas me apoyaron yo no necesito estar haciendo vitrina de lo que yo hago sino que simplemente cada una identifica lo que la otra está haciendo o incluso mujeres que no están dentro del grupo y se valora lo que está haciendo esa mujer eso lo hacen habitualmente los hombres y probablemente nosotros no teníamos ese código pero hoy día sí podemos generar esos códigos a mí me parece muy interesante que figuras como Shakira que son personajes tan públicos pongan este tipo de temas sobre la mesa porque lo que te dicen también es validan ciertos temas porque también el tema de la sororidad lo decían recién está súper manoseado y también cuando una misma es mujer y tiene una crítica válida hacia otra mujer te dicen ah ya pero tú te llenás la boca con la sororidad pero la verdad es que uno no tiene nada que ver una cosa con la otra uno puede también tener alguna crítica constructiva pero otra cosa es que yo no quiero que tú avances por todos los limitantes que hemos tenido históricamente por el género por las limitancias a nivel laboral las injusticias etcétera entonces yo no quiero que la mujer que está al lado mío sea mi competencia yo quiero caminar con ella y quiero que avance conmigo y que sea tan exitosa esa es la idea de la sororidad y creo que es un es algo bien bonito pero también hay cuestionamientos hacia Shakira porque por un lado te dicen ah claro sororidad pero tu canción será sorora o no será sorora mira yo voy a hacer sorora con Shakira en este caso agarrándome un poco las palabras de la nena que desde chica nos han criado a compartir entre mujeres con esa frase tan machista de que hay ocho hombres por una mujer se acuerdan de eso y en el caso de Shakira yo creo que ella abre en esta entrevista me dedica a escucharla y es increíble como ella demuestra que ella dice la depresión la transformé en expresión fue mi forma de hacer catarsis y en esta canción yo no hubiese podido salir adelante a la sorpresa de todos la canción de Shakira está ideada en parte por su hijo que le dice tenés que cantar con Pisa Rápida tenés que hablar de esto mamá ella lo cuenta en esta entrevista que fue una cosa que me preguntamos en la mesa en su momento y que muchas críticas hubo alguien quiere pensar en los niños siendo que el niño de Shakira nos preguntamos acá que le hubiera pasado a los niños por ver esta canción y en realidad ahora que cuentas eso bueno hubo una decisión familiar en esta no sé si en la letra o sea fue la no, él le dice mamá tenés que hablar de esto y le dice tienes que cantar con Pisa Ráp y lo que me gusta de Shakira que es un líder hoy por hoy para toda para muchas mujeres y para muchos hombres también ella habla de una honestidad bruta donde dice yo me di cuenta que yo era capaz de sola ser una mujer completa de tener mi propia autoestima algo que yo no sabía que podía ser estamos hablando de Shakira una persona más exitosa del mundo y una persona que toda la vida se sintió incompleta y que ella confiesa en esta entrevista siempre fui dependiente de los hombres y por primera vez dependo de mí porque tengo dos hijos que dependen de mí entonces creo que hay que aprender a escuchar la otra campana antes de juzgar a una mujer oye ustedes dijeron algo recién las tres y me llamó poderosamente la atención porque yo no viví esa experiencia de que me enseñaran que hay que competir con otras mujeres por un espacio no me tocó afortunadamente pero al igual que la nena tengo un grupo de amigas un grupo de profesionales que no somos amigas grupos de compañeras de trabajo que yo sí siento que está esa sororidad ese apoyo por el hecho de ser mujeres y porque vivimos una historia parecida nada más que por eso y eso ya lo hace diferente los hombres podrán tener compañerismo amistad pero ellos no han tenido que defenderse contra una discriminación entonces va de otro lado la amistad y este compañerismo pero los hombres igual se juntan por ejemplo se juntan a jugar a la pelota y se juntan en ligas donde no se conocen ni uno con uno y terminan siendo súper amigos y la liga es pero no se puede mover y la señora se queda en la casa cuidando los cabros chicos porque el hombre tiene que ir a jugar a la liga eso es una especie como de red de red masculina yo creo que eso es un club de Toby más que una sororidad pero es una red masculina donde ellos terminan generando vínculos se hacen amigos hacen hasta negocios pero no a diferencia de las mujeres no suelen hablar de cosas personales de lo que piensan pero si es una importante red como tu decías profesional y de negocios que las mujeres no explotamos no explotamos a nuestras redes de amigas para ese tipo de cosas laborales profesionales ahora yo tendría ojo en una cosa creo que no vincularía el término sororidad a amistad no porque puede ser que a mi no me guste mucho la personalidad de una persona pero voy a hacer sorora con ella así que bueno vamos a leer un comentario que nos llegó en Twitter Cristi nos dice desde mi punto de vista Shakira está ultra enamorada de Piqué porque lo pienso simplemente si no lo ama ni le importa la vida de su ex aplica la ley del hielo y no pienso más de él pero si ella no niega que está enamorada de él ella nunca ha dicho yo no estoy enamorada de Piqué ella pone cara de pena ella dice yo me separé enamorada completamente yo aposté una familia y mi sueño se rompió ella nunca se hace la canchera de que lo supere yo creo que es tan importante apoyarse entre mujeres cuando a una mujer le va bien en la pega apoyarla visibilizarla me pasó ahora con Pestalac que su sueño era cantar con Cristina Aguilera y te lo olió el show de Cristina Aguilera una chilena haciendo música con lo difícil que a mi me ha pasado con este trabajo de recibir muchos comentarios de mujeres mismas mujeres que son profesoras de colegio donde están educando a otras mujeres diciéndome yo no sé porque ella a mí la está animando un matinal a cuántos directivos se ha agarrado o con cuánto está saliendo para poder estar ahí o sea de verdad una misma mujer cree que otra mujer solamente puede obtener un puesto laboral acostándose con alguien de verdad perdón de verdad creen que una mujer no tiene la capacidad propia el talento propio los años de trabajo para poder ocupar un lugar de trabajo que una mujer opina así lo encuentro terrible mujeres y hombres cuántas veces hemos escuchado ese mismo comentario en distintas situaciones probablemente tú lo escuchaste antes de que te golpeara a ti nosotras lo hemos escuchado probablemente en un sinfín de situaciones y ahí la condena tiene que ser social porque realmente yo pienso que nuestra amiga tuitera tiene razón yo también veo enamorada a Shakira pero también creo que es un camino lícito un camino que ella escoge de hacer esta creación artística pero además está ganando plata con esto porque además estaba metiendo un problema en un montón de problemas de plata previo a la separación como piqué entonces factura y ella misma lo reconoce uno podrá el dolor está bien uno puede estar más o menos de acuerdo pero esto de esto como del estigma de que la mujer tiene que llorar en la casa y se tiene que hacer cargo de los hijos y no se vaya a poner a salir recién separada hay un montón de cosas culturales es muy cierto pero independientemente de que esté o no enamorada ella está razonablemente dolida si lo que ha vivido es tremendo o sea cualquier persona que ha pasado por una situación de con un familiar con un amigo con un pariente y con un marido que le hayan dado vuelta la espalda de alguna forma le duele pero por eso la pregunta es juzgable lo que hace lo de monetizar el dolor yo creo que ahí pueden haber distintas aproximaciones yo soy una mujer separada sé lo duro que es con los niños y también sé no solo por lo que he vivido sino que también he aprendido en distintas terapias o psicólogos de familia que a los niños les hace muy mal ver que los padres hablen mal de ellos porque el papá pudo haber cometido un horror la mamá también pero siguen siendo papás y los niños necesitan tener una buena imagen de ambos y también saber que cuentan con ambos que estén ambos peleados es súper súper duro para un niño chico esa es mi punto de vista que es tan respetable como el que opine lo contrario obvio por supuesto mi punto de vista es que Shakira siga facturando con todo por favor y que me siga dando hits también lanzó hace poquito una nueva canción con Karol G y Karol G también aprovechó de también Karol G aprovechó de votar un poquito de rabia porque también tuvo una mala experiencia con su ex Anuel exacto yo creo que finalmente acá Shakira lo que está haciendo perdona perdona esta de aquí mover la cupuchenta pero Karol G que esperó congeló su carrera para esperar que Anuel saliera de la cárcel para seguir con él siguiéndolo pero así cielo, mar y tierra y después se lleva una decepción y ahora vota todo pero Shakira lo que hace es un acto de sororidad porque aquí viene y te dice factura tú también amiga con tu dolor pero yo creo que bueno Shakira también está dolida por lo de su relación por supuesto quién no va a estar dolida si son tantos años y ella misma cuenta que tuvo hasta problemas económicos al respecto pero saben por qué yo estaría más dolida también no olvidemos que Shakira se enteró que estaba siendo engañada porque le bajó la mermelada y con la mermelada no ahora la pregunta es ¿cuándo va alguno de ustedes va a hacer un hit conmigo? ya pues hagámoslo yo no estoy dolida pero puedo inventarme algo solo para facturar porque no puedo facturar solo tengo que facturar con ellos me gusta que este tema convoque a los hombres porque acá la sociedad la hacemos entre mujeres y hombres y Alejandro nos dice la sororidad debería ser hablada desde la infancia y en el colegio gracias por escribirnos con el hashtag hoy se habla TVN yo estoy de acuerdo lo mencionó de pasada la Yami profesoras que de pronto dicen condenan no sé cosas que son como culturales y que finalmente yo creo que uno tiene que ser un poquito más empático más sensible no todos vivimos el dolor de la misma manera no todos somos capaces de procesarlo de la misma forma lo estábamos hablando con el tema de la depresión o sea hasta cuando tenemos estos como parámetros como impuestos porque lo que tiene que ser socialmente correcto no somos capaces de abrirnos un poquito de decir a ver cuéntame dime qué es lo que te está pasando ¿se acuerdan ustedes de la tapa la famosa tapa de la revista Hola en España cuando pasó la separación de Shakira? sí la tapa sale Piqué abrazado con Clara su nueva pareja Piqué enamorado y en un recuadro Shakira vive su peor momento y la foto es Shakira con sus hijos en la playa porque era su peor momento y en una foto con sus hijos mientras que Piqué estaba en la plana principal abrazado al amante que había tenido entonces todavía seguimos en una comunidad muy machista podría ser al revés una foto grande de ella con sus hijos en el mejor momento de disfrutar de los niños mientras el otro está haciendo algo que no está disfrutando claramente de sus niños ahora hay un tema hay un tema que sale de aquí lo mencionaste tú recién que las mujeres como que parece que somos mucho más de aguantar de esperar de dar de nosotras por mucho tiempo en favor de una pareja no teniendo como un mínimo quizás autocuidado con nosotras también hace falta que aprendamos eso de chiquititas que no siempre tenemos que nosotros estar entregando sino que también recibir yo creo que las nuevas generaciones lo tienen más seteado sí yo creo que también Shakira está dando una señal de que hacer eso tampoco es algo incorrecto al contrario tomar lo que uno siente transformarlo en este arte como ella lo hizo y además facturando y como dicen por ahí calladitas no nos vemos más bonitas sigue muy bien Shakira y nosotros ahora nos vamos a un pequeñito corte comercial y ya volvemos fue como una terapia de grupo esto me cansé ya me voy entonces les tengo un excelente consejo sobre ahora para marzo sobre todo muy muy bueno miren si tienes pensado ahorrar pero ahorrar de verdad digo yo pues aprovecha las ofertas de la ruta del ahorro de Unimark pon mucha atención atún lomitos ángelmó en agua o aceite 160 gramos a 990 pesos cada uno ahorras 509 pesos y además pastas mix carosi variedad a 400 gramos a 790 pesos cada una no olvides ahorrar con los cupones de descuento en unimar.cl o con la app Unimark que mejor consejo bravo bueno queridas estamos llegando al final de este programa hoy se habla agradecer los comentarios porque nos llegaron mucho mucho en redes sociales si la participación la idea es que podamos seguir conversando en esta mesa que podamos seguir teniendo sus opiniones poder ir también plasmando nuestros puntos de vista acá en esta conversación como que nos hace falta un living para podernos echar a conversar nos echemos la espilla de miante gracias por todo nos vemos mañana chau